Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del silencio. De la música que hay en el silencio. Y lo vamos a ver a través de una pieza musical de John Cage que se llama 433. Esta pieza la puede interpretar cualquier instrumento. Incluso tú también puedes, aunque no toques ningún instrumento musical. Porque mira la partitura, está llena de silencio. Solo indica tasset, que en latín significa que te quedes calladito, durante 4 minutos y 33 segundos. Bueno, ¿y qué inspiró a John Cage para componer 433? Que en 1951 visitó la cámara anecoica de la Universidad de Harvard. Una cámara anecoica recoge todas las vibraciones, las resonancias, las ondas electromagnéticas y acústicas en una habitación. La absorbe el techo, las paredes, el suelo. Está completamente aislada de todo sonido. Aunque tú estés muy tranquilito en tu casa y tu casa sea muy silenciosa y tú creas que estás en completo silencio, siempre hay sonidos. Por ejemplo, el del perro del vecino, el pasar de un coche, de cuando apoyas la cabeza en la almohada. Todo eso son sonidos a los que no prestamos atención habitualmente, pero que siempre están ahí. Entonces John Cage tenía muchas ganas de averiguar qué sentiría al entrar en una cámara donde se aislaba todo tipo de sonido totalmente. Pero ¿cuál fue la sorpresa de John Cage? Pues que al estar un rato en la cámara anecoica, escuchaba dos sonidos. Uno era bajo y otro alto. El sonido alto le dijo el ingeniero que era de su sistema nervioso y el sonido bajo era la circulación de su sangre. Esto lo llevó a componer 433. Cuando se estrenó en 1952, la gente empezó a reírse, empezó a hablar, empezó a preguntarse ¿y esto qué es? ¿y para qué he venido al teatro a escuchar silencio? Empezaron a prestar atención a los sonidos que se escuchaban mientras que el pianista interpretaba esta pieza no tocando el piano. Y entonces el mismo compositor dijo, no entendieron su objetivo. No existe eso llamado silencio. Lo que pensaron que era silencio, porque no sabían cómo escuchar, estaba lleno de sonidos accidentales. Podías oír el viento golpeando fuera durante el primer movimiento. Durante el segundo, gotas de lluvia comenzaron a golpetear sobre el techo. Y durante el tercero, la propia gente hacía todo tipo de sonidos interesantes a medida que hablaban o salían. Es decir, el silencio en la música es muy importante. La música no solamente es sonidos. Los silencios incluso a veces son más importantes que la música. Y esta pieza nos invita a reflexionar sobre lo rápido que va el mundo, sobre lo ruidoso que es, que a veces no nos deja ni escuchar nuestros propios pensamientos. Y ni siquiera preguntarnos si vivimos la vida que realmente queremos vivir. Esto me llevó a pensar mucho sobre la música, sobre los músicos que estamos a veces obsesionados con tapar ruidos que los propios instrumentos hacen. Sonidos como este intentamos taparlos siempre, los guitarristas, sobre todo los clásicos, porque son ruido. Intentamos eliminar el ruido que suene la música lo más limpia posible. Y a veces no nos damos cuenta de que es precisamente por esos ruidos que la guitarra es una guitarra. Y esto metafóricamente nos lo podríamos aplicar a los propios humanos. Pues intentamos tapar todos nuestros defectos, pero realmente es parte de lo que somos. Puedes aprender a tocar mis arreglos y composiciones en paolarmosín.com con mis partituras y tablaturas. Sobre esta también he hecho unas partituras. Obviamente están en silencio. Y además añado las frases más bonitas de John Cage bajo mi punto de vista y una reflexión personal sobre la música y sobre el silencio. Y espero que te guste mi vídeo y mi interpretación. Si es así puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido. Si te gusta, si no te gusta también puedes comentar, por supuesto. Si te parece una basofia, si no te gusta esta forma de arte o si te parece muy interesante y muy necesario, ya que el arte también es transmitir, contar y, sobre todo, hacer reflexionar, moverte algo por dentro. Y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.